No me escribas, yo prefiero no tener noticias tuyas Tengo miedo, mucho miedo que tus cartas me hagan mal Que me digan algún día que de mí te has olvidado Que tus besos y caricias pertenecen a un rival No sabes lo que he sufrido desde el día que te fuiste Cuando vi que ya no estabas y que sola me encontré Tuve rabia, tuve pena, no sé lo que hubiera hecho Y esa noche de tristeza y de dolor me emborraché Desde entonces he intentado deshacerme tus recuerdos Arrancarte de mi pecho, matar esta decepción Pero inútil, trataba por olvidarte Y como grampa te clavabas en mi pobre corazón He llenado las paredes del cuarto con tus retratos Y tus cartas las primeras que empezabas a mandar Todavía las conservo porque en ella me decías Que jamás de mi cariño no te habrías de olvidar No me escribas, yo prefiero no tener noticias tuyas Tengo miedo, mucho miedo que tus cartas me hagan mal Que me digan algún día que de mí te has olvidado Que tus besos y caricias pertenecen a un rival Ayer tarde en el momento que más triste me encontraba Añorando tus recuerdos una carta recibí Cuando vi que era tu letra tuve miedo de leerla Y temblorosa sin haber abierto el sobre La rompí